La memoria histórica de España Si queremos recuperar la memoria histórica de España, no debemos olvidar el sufrimiento vivido por las mujeres durante el franquismo, a pesar de que no nos lo ponen fácil, al ser un área muy poco estudiada, ni siquiera en las universidades. Rompo una lanza por todos los estudios sobre la sexualidad que desgraciadamente en la Universidad Española aún en 2013 pues siguen un tanto marginados, ¿no? Parece que no son tan importantes como a lo mejor estudios más sociales, del trabajo. Pese a esta dificultad de investigar un tema sobre el que ha primado una política de negación radical, ve a la luz estos días en Madrid la obra Mujeres bajo sospecha, memoria y sexualidad 1930-1980. La exposición nos muestra tanto las formas más canallas del universo carcelario como los instrumentos mentales de moldeamiento femenino a los que fueron sometidos las mujeres de esa época bajo la dictadura y aunque parece que quedó atrás, que nos queda muy lejano, no debemos confiarnos. Hay sectores y ambientes y lugares donde desde luego nos podemos visibilizar y podemos ser mucho más libres, pero no podemos bajar la guardia porque desde luego vienen políticas conservadoras. Las mujeres comenzaron a acceder al espacio público desde lugares insólitos y con una imagen diferente y revolucionaria. Cantantes, deportistas, artistas o escritoras fueron las primeras en cambiar el destino de su sexo, pioneras en cortarse el pelo, utilizar pantalones, fumar, conducir vehículos, impulsaron ideas y cambios sociales que nos acercaron a la modernidad. En España este modelo tuvo su auge a finales de la década de los 20 y sobre todo con la llegada de la Segunda República en 1931. Me interesa mucho en España la Segunda República, cuando las mujeres logran una serie de derechos fundamentales y una minoría empieza a ser ciudadanas. Pero hay que entender que se logra, por ejemplo, el voto, el sufragio femenino, las mujeres empiezan a estudiar, empiezan así a tener cierta independencia económica, por supuesto la ley del divorcio, la ley del aborto, es decir, cuestiones que a mí me parecen fundamentales. Objetos, publicaciones, vestimentas, fotografías y vídeos configuran un testimonio excelente sobre la condena política de la sexualidad femenina. Esta muestra recoge a mujeres modernas, individuas de dudosa moral, domesticadoras, decentes y liberadas, anónimas y conocidas que forman parte de nuestra historia. No solo las políticas o las mujeres visibles son las importantes, sino también todas esas mujeres que son anónimas, que no tienen nombre y apellido o que no van a entrar en los grandes libros de la historia, pero son las que a nosotras nos interesan. Por eso, como habréis podido ver, la exposición sobre todo se nutre de colecciones particulares. También se exponen las formas abiertas y encubiertas mediante las que mujeres transgredían las normas sociales que les imponían un icono sexual decorativo. Y pobre de aquellas mujeres que no se atuvieran a la ciénica doble moral practicada en el franquismo y desearan probar, por ejemplo, el dulce cuerpo desnudo de la compañera. Las modernas, como hemos llamado en la exposición, fueron un antecedente estupendo para lo que podríamos ser nosotras, pero tener en cuenta que también hubo mujeres modernas en el franquismo y que gracias a ellas, desde luego, quizá nuestras madres, nuestras abuelas, pues nuestras generaciones, podemos ser como somos. ¿Qué mejor, por tanto, que olvidar esos años franquistas en los que el cuerpo de las mujeres fue considerado, con la ayuda de la ideología católica, un elemento contaminado y pecaminoso y un foco de ataque continuo?